¿Qué es el programa de manipulación de alimentos? Muy contentos lanzando de alguna manera el cronograma de cursos de manipulación de alimentos que es una política que lleva adelante nuestro gobierno que ya se venía trabajando desde el gobierno de la intendencia de Pedro Pesati que vamos a profundizar ahora naturalmente con Marco Castro una política central del área ya que requiere de una concientización y algunos aspectos generales de la manipulación segura de alimentos y también teniendo en cuenta que para muchas personas es una herramienta de salida laboral público en general hay varias aristas que se tienen en cuenta a la hora de por qué la persona que se interesa por acceder al carnet de manipulación de alimentos en diferentes aspectos tenemos las personas que por ahí salen al mercado laboral en algún ámbito con comercio gastronómico como requerimiento en los cuales nosotros también pedimos desde el área justamente que los empleados que trabajen en ese local comercial cuenten con el carnet de manipulación segura de alimentos también para ser ejemplificador camioneros, choferes, perdón de transporte de sustancias alimenticias también uno de los requerimientos que cuenten con el carnet de manipulación de alimentos y de alguna manera en un diseño también de nuestras políticas de la subsecretaría y de la dirección de seguridad y higiene es poder concientizar y llevarlo a los diferentes barrios de la ciudad para que los vecinos que de alguna manera elaboran producciones, digamos, de manera doméstica y a corta escala o a escala local también, digamos, adquieran estos conocimientos para poder desarrollar mejor la actividad el carnet es único y también cabe destacar que es de tránsito federal o sea, lo hacemos acá y es un registro nacional que le sirve a la persona para desarrollar la actividad en cualquier parte del país el municipio adhirió, digamos, a una normativa nacional que viene de alguna manera a suplantar a la libreta sanitaria y los requerimientos para acceder es inscribirse acá en la subsecretaría de Brown y Belgrano va a haber mayores fechas, instancias de nuevos cursos la idea es, por la mayor, por la gran demanda tener una agenda, digamos, no solo de un curso por mes sino de más de uno y también establecer, como te dije anteriormente un cronograma en los barrios, en las juntas vecinales en lo que tienen que ver en esta etapa digamos, son arancelados se paga un arancel para acceder al carnet teniendo en cuenta los gastos administrativos y demás y también vamos a tener algún cupo y alguna dinámica también para personas que no cuenten con recursos que puedan acceder, donde van a estar van a ser gratuitos pero bueno, eso vamos a hacer una de alguna manera un límite y un cupo digamos, adecuado adecuado a la demanda en los barrios sobre todo donde está la población, digamos, vulnerable ahí es donde vamos a de alguna manera a establecer esas estrategias para que también puedan acceder los vecinos y vecinas de Viedma a esta herramienta y